Ubicada junto a la muralla de la histórica Toledo, se encuentra la emblemática Hacienda del Cardenal, un tesoro arquitectónico y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Adentrarse en su interior y dar un paseo por su patio es hacer un increíble viaje al pasado de nuestra ciudad, cautivando al viajero con una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio. Este encantador establecimiento, con su imponente fachada de piedra y una rica historia, representa un punto de encuentro entre el pasado y el presente, ofreciendo a sus visitantes una estancia inigualable impregnada de tradición y recuerdos del pasado. Construida en el siglo XVI como quinta de recreo por el Cardenal Lorenzana, la Hacienda del Cardenal ha sido testigo de innumerables acontecimientos a lo largo de los años. Desde su origen como residencia del poderoso dignatario eclesiástico hasta su transformación en un exclusivo alojamiento y restaurante, este edificio ha sido un lugar de relevancia tanto política como cultural. Caminar junto a sus almenas y relajarse a la sombra de sus árboles es uno de esos planes diferentes que podéis hacer si estáis de visita en Toledo. Caminar junto a sus almenas y relajarse a la sombra de sus árboles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.